Bueno, estamos con Raquel Tomás Jiménez y Francisco Gómez, coautores y editores de la obra Ordenes Militares y Construcción de la Sociedad Occidental. Empezamos por Francisco, que luego me queje de machista. Cuéntanos un poco de qué va la obra esta y qué es lo que vais a hablar esta tarde y comentar. Bueno, este es el resultado de cuatro años de investigación, cuatro años de trabajo de un equipo en el que forman parte fundamentalmente el núcleo de historiadores medievalistas que hay en la Facultad de Letras de Ciudad Real y junto a ellos también otra serie de medievalistas procedentes de distintas universidades españolas y extranjeras que están todos interesados por el estudio de la historia de las órdenes militares. Para nosotros es un tema muy cercano, para nosotros quiero decir que vivimos en la mancha, en la tierra de órdenes militares. Es un tema muy cercano, aunque quizá no tan conocido como pudiera pensarse. Y para estos otros historiadores pues a veces se da la circunstancia de que donde están sus universidades también han tenido relación histórica con las órdenes militares y en otros casos es simplemente por el interés del tema. Es un tema para la época medieval relacionado con las cruzadas, la caballería, la reconquista en España y bien los tiempos posteriores pues con los ejércitos modernos. Las órdenes militares son el origen de los ejércitos modernos. Pues hablando sobre el tema de ejércitos, las órdenes militares en principio tenían, lo decirlo con un factor digamos religioso, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se fue transformando luego el tema para que se acabaran convirtiendo, pues digamos en temas fácticos a nivel histórico? Bueno, es que desde el principio la peculiaridad que tienen estas instituciones es que tenían la doble dimensión, la religiosa y la militar. Eso es lo que les da su perfil más singular. Entonces, si vamos aplicando la lupa al origen de las órdenes, pues es verdad que algunas partían de una congregación religiosa que luego asumía funciones militares, como fue el caso de la Orden de San Juan de Jerusalén en Tierra Santa, y en otro caso era una hermandad de caballeros que eran milites, eran militares y protegían el santo sepulcro y asumieron unos votos religiosos. Pero en todo caso esa conjunción del aspecto religioso, el ideal religioso y militar, pues es algo muy especial de los siglos XII y XIII que encajaban en un ideal de cristiandad militante, combativa, expansiva frente al Islam. Y es un ideal que luego fue en cierto modo decayendo al final de la Edad Media, pero las órdenes militares pervivieron ya como agentes señoriales muy poderosos. El hecho de que se den en Castilla-La Mancha y concretamente en el siglo XIII, ¿tiene alguna razón histórica o poderosa a las órdenes militares? No es que venga determinada por la historia, pero sí hay una relación muy intensa desde el siglo XII, pues prácticamente hasta la desamortización, hasta el siglo XIX, cuando las órdenes militares, como otros institutos religiosos, fueron disueltos con las leyes desamortizadoras. Precisamente los que conocemos La Mancha, los que vivimos aquí, pues somos conscientes también de la importancia del legado patrimonial y cultural de las órdenes militares. Un legado que tiene en algunos casos una forma, digamos, material. Son los castillos, son los pueblos de los campos de las órdenes del campo de Catraba, del campo de Santiago, ¿verdad? Pero es también un legado cultural, una tradición que se puede observar tanto en las prácticas religiosas como en otras costumbres que afectan, digamos, a la vida social de las personas. Y en ese sentido, digamos, que la realidad que hoy vivimos en las tierras de La Mancha es una herencia directa de lo que hicieron los órdenes militares en su tiempo. Unas instituciones del pasado, pero que siguen estando presentes de forma indirecta en el momento actual. Para terminar, Raquel, ¿fueron cuatro, fueron más y la más importante fue, bueno, de estas cuatro que han quedado últimamente, las órdenes militares? Bueno, fueron muchas órdenes militares. Las dos más importantes, las dos primeras fueron, surgieron en Tierra Santa, fueron la orden conocida de los templarios y la de San Juan o San Juan del Hospital, el Hospital de San Juan de Jerusalén, también los hospitalarios. Y luego, en la península ibérica, surgieron órdenes propiamente hispánicas, que fueron Calatrava, Santiago, Alcántara y Montesa, como resultado, esta última, de la disolución de la orden de los templarios. Luego hubo algunas más, los teutónicos, que tuvieron un papel muy importante en la zona del Báltico. En fin, que fueron muchas las órdenes militares. Unas triunfaron más, otras menos. Y en el caso de las cuatro que se suele mencionar aquí, Santiago, Calatrava y Alcántara y Montesa, pues tuvieron un buen desarrollo y una expansión territorial y una potencia económica y militar muy importante.